Me apetece comerse a unas. ¡Claro! La harina ya, porfa, Inés. Voy. Es que de verdad, no podemos tardar tanto. Sí, 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 es que estaba pelando más ajo. Venga, capitana, ¿así te parece o más harina? Yo creo que así, porque encima los ojos ya están doraditos. Bueno, 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 bueno. Loreto, ¿cómo se están portando los rumetes? Eh, bien. No lo dejes convencida, ¿eh? Pues mira, Inés va un poco lento. A la tabla que te vas, venga. Esto es una veluté, voy a coger las patatas. Eso no es una veluté, eso es una harina con grumos, lo dicen en mi casa, ¿me entiendes? ¿Ha usted avisado la harina? No. Pues ya lo puedo ir repitiendo. Yo creo que hay que tocar la campana. ¡No! Jordi, no. ¡Campana del equipo azul! Santa purísima, ¿pero qué has hecho? A ver, tripulación, ¿qué está pasando aquí? Pues que la Inés va más lenta que yo que sé. No le quiero decir nada a usted, capitán, pero mira, ha hecho un rush que no ha colado la harina, está lleno de grumos y con eso quería hacer una veluté. No le digo más. Mi festín corre peligro. Efectivamente. Estamos tirando la harina. ¡Qué risa me estoy echando! Pequeña grumete, vas a ser castigada. Venga, vamos a llevarnos a la cárcel. ¿Y si la van a llevar? Para que reflexione. Pobrecita. No le dejes salir hasta que te avise. ¡Qué fuerte, Inés, castigada! Pues nada, vamos haciendo las cosas mal. Pero el equipo se ha logrado, ¿eh? A reflexionar. Que no vuelva a repetirse. No se preocupe, que estoy ojo a vizor. Muy bien. Ascos. Jope, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Jope, estas flores aún me tendrían que haber dicho que había que tamizarla y alza. Ahora se puede llorar. ¡Está llorando! Es que es una drama queen. Llora por todo, tío. Drama queen, ya te digo. Parezco Penélope Cruz, grabando la película de los estros del Caribe. Que nadie meta la pata o ya sabe lo que le espera, ¿eh? Venga. ¡Adiós, grumetes! ¡Adiós! ¡Venga! Pues tenemos una menos, por desgracia. Es que me va a dar algo de verdad, Jope, con lo bien que yo estaba trabajando. ¿Y cuándo van a sacar a esta? ¡Ay! Joride, por favor, ven conmigo, acompáñame. Mira cómo estoy ahora. Ayúdame, que me va a dar un parraque, que ellos hablan muy bien inglés. No te acalores, que eres muy precipitada. Es que los que ven el programa no saben lo que se siente estar encarcelada, pobre, sin comida, sin agua. Es que no puedo más, no puedo más que me saquen ya que estoy... Es que me estoy desvaneciendo ya casi, es que me voy a desmayar. ¡Venga, chicos! ¿Cómo vais? Muy bien. Me va a dar algo. ¡Eh! 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 ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Todos los piratas estos que han venido tienen una cara de soso, vamos. Mira, la capitana. Sí, de cara de pocos amigos. Pues por eso, le tenemos que hacer un pedazo de plato. ¡Qué asco, por favor! Mario, vamos a hacer cambios, ¿vale? Estanis, toma las gambas. ¡Venga, vamos! Tú ahí, quitando espinas. ¡Venga, vamos, equipo! ¡Venga, va! ¿Cómo está este equipo rojo? ¡Súper bien! ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa, capitán? Pues nada. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Qué dice ese pirata del Caribe? Tengo un pedazo de equipo que, mira, da súper bien. Tengo un pedazo de equipo. Este rape, puedo venir mañana y sigue ahí, ¿eh? Es que no sabemos cómo quitarle las espinas porque cuestan montonazos. Esas espinas no, esto es la cabeza y con la cabeza tenemos que hacer un fondo. Tenemos que limpiar el rape. Ayúdanos con esto. Venga, sí, te voy a ayudar. Vamos, a ver. Quiero todas las gambas, ¿eh? Muchas, sí, sí. Limpiándome ahí, venga. Sí, sí. Y yo arreglo este destrozo de rape, ¿vale? Que me lo vais a... Llevo 23 empanadas. Pero, ¿cuándo me sacan? ¿Me podéis sacar ya? Cuando pagues la multa. Por favor, sacarme ya de aquí, que yo aquí me aburro. Si terminas con eso rápido, ¿no puedes ayudar con los cangrejos? Sí, no, si no tengo nada que hacer, si yo he venido aquí a trabajar. Y vosotros, ¿pero habéis venido vosotros a cocinar o qué? Estamos haciendo esto. Oye, ¿qué pasa con los cangrejos? ¿Qué pasa con la verdura de hacer el caldo, el suquet? Que no hemos empezado. Capitán, manda. Mario, tú con las verduras. Vale, cortando, venga. Venga, venga, ya, 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 ya. Vale, y yo sigo con esto. Cebolla. ¿Dónde están los cangrejos? La nevera. La nevera, sí. ¡Venga, equipo! ¿Qué pasa? No me los pongas aquí al lado. Vaya, marinero, macho. Yo no. Vaya, marinero, que le sale un poquito. Venga, vamos. Le salpica un poquito el agua en la cara y se empaza. Mira cómo lo toco. Picha, picha, picha. Ven aquí, ven aquí los surferos. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Pero bueno, Mario, ¿te asustas de los cangrejos? ¿Lo hago yo entonces? Si quieres, lo hago yo a mí. Me da igual. ¿Tú puedes ir avanzando con las verduras? ¿Vas picando algo de cebolla? ¿Cebollas o cangrejos? ¿Qué quieres hacer? ¡Cancurro! Tranquilo, hombre. De verdad. Me has asustado a mí también. ¿Qué quiere hacer con este niño? Buen día, pirata. ¿Le podías sacar a Inés? ¡Ali, ali! ¡Es que la necesité! ¡Por favor!